Nosotros estuvimos contando, hablando recién a la gente que nos sigue por la radio, ahora también estamos haciendo la transmisión en vivo por Facebook, de un accionar policial realmente impecable hoy, porque con la llegada de Kicillof, lamentablemente gente que se dedica a estas cosas, le robaron al intendente, le robaron el teléfono celular y también su billetera. Y en una hora, un poquito más de una hora, y la policía se movió muy rápido y finalmente logró recuperar, tanto el celular del intendente como también la billetera que costó un poco más. Y como nosotros cada vez que hay cosas policiales, cosas feas, lo comentamos, lo mostramos, porque nuestra tarea es esa, que ustedes sepan todo lo que pasa en la ciudad, bueno, cuando hay noticias buenas, cuando hay un accionar policial importante y rápido, me parece que bien vale la pena saludar y felicitar también al comisario inspector Cristian Suárez. Comisario, un gusto saludarlo, buenas tardes. A ver comisario, ahora... Gracias, pero bueno, en realidad creo que la felicitación es, como siempre, es para el personal, el que pone la cara, pone el cuerpo, el que está en la calle, el que hace, la tarea, mi tarea es mucho más fácil. Bueno, ¿cómo fue comisario? Primero, perdón, ¿hubo cuatro personas detenidas finalmente? Sí, en la mañana de hoy la ciudad tuvo la visita de un candidato a gobernador, el señor Kicillof, el cual lo visitó, entre otros lugares, el Palacio Municipal, y tuvo una entrevista con el señor intendente municipal. A tal efecto, bueno, creo que cuando se estaba finalizando la reunión y se estaba por retirar, bueno, tuvo una última charla, hay unas fotos con algunos vecinos y algunos medios en el acceso al Palacio Municipal, y bueno, ahí ocurrió haber tanta gente, una aglomeración, el señor intendente y algunas otras autoridades, y bueno, una persona que no es sobreviviente de la ciudad, aprovechó y utilizando una red, como que lo estaba abrazando al señor intendente para lanzar a su nombre fotográfica, les trajo un par de pertenencias, ¿sí? Y intentó alejarse de la fuga. Comisario, ¿puede ser que hayan utilizado una bandera argentina, según tenemos entendido, a lo mejor estoy equivocado, como para cubrir, como para tapar, mientras la persona le robaba al intendente? Sí, utilizaron un ARDI, después, por ejemplo, en la semana veremos un poco más de algunos detalles, seguimos con la investigación, las personas se encuentran aprendidas, y bueno, por el secreto de sumario, por ejemplo, queremos evitar hacer algunos comentarios. Bien, ¿hay cuatro personas detenidas? Cuatro personas detenidas, las cuatro no son de nuestro partido, las mismas han viajado hasta la localidad en un vehículo, y bueno, inicialmente, una persona, rápidamente, gracias a un vecino que pudo ver ese movimiento extraño, ese accionar del malviviente, el primer malviviente, pudimos lograr aprender el primero, con ese nuevo accionar rápido, mientras algunos de los efectivos hacían observaciones por las cámaras, que tenemos acá en el centro de monitoreo, el resto sale la búsqueda de quién estarían acompañando a esta persona, ahí, con las cámaras pudimos localizar quién acompañaba al primer aprendido, rápidamente se formó un cerrojo, un operativo de lo que nosotros llamamos cerrojo, para poder dar con estas personas, por las mismas cámaras pudimos ver en qué vehículos se estaban moviendo, y allí se comisionó personal, en vehículos particulares, para tratar de realizarlo, de hacer un seguimiento, en el acceso a la ciudad, podemos divisar con los operativos que tenemos en vigencia en el acceso al vehículo que habíamos observado en las cámaras, como que se habían alejado del municipio el resto de los malvivientes, y se inició una persecución, la cual llegó a su fin en una localidad vecina, logramos interceptar el vehículo, y reducir y aprender a los malvivientes. ¿En esos momentos tenían el celular, pero no la billetera? En esos momentos, en la interceptación, podemos hacer la requisa ahí con testigo, en presencia de más personal policial, que al momento de la persecución pedimos apoyo a la localidad de San Antonio de Ejo, así que colaboraron con nosotros en la aprehensión, y ahí es donde realizamos, en primera instancia, entre otros elementos, el teléfono celular que estábamos buscando. Así que, bueno, a partir de ese momento, comunicamos de forma directa con la fiscalía, trasladamos a los aprendidos de los secuestros hasta la sede policial, acá continuamos con la investigación, y bueno, entre datos recabados en la vía pública, y un poco la observación que se hicieron con las cámaras, pudimos establecer el sector donde podrían haber arrojado en la billetera, donde contenían el resto de la comunicación del señor Intendente, así que, bueno, un momento más tarde, con una búsqueda minuciosa, en un rastreo en rameando por la banquina de la ruta, pudimos localizar la billetera. Claro, que era bastante difícil, ¿no?, porque tirar una billetera en la ruta, si no es preciso lugar. Bueno, de hecho, caminamos una hora, por ambas vaquinas, con personal, con los abuesos que tenemos acá, que realmente es increíble, increíble lo que hicieron, todos, porque la verdad que desde el gabinete de prevención hasta la gente del tercio, esto fue un, la verdad que, en fin, fue tan rápido porque el trabajo fue muy, muy, muy bueno, muy de personas que compenetaron con la función, y todos tirando para adelante, conseguimos localizar los maldientes, reducirlo, secuestrar los elementos que habían sustraído, encontramos otras pertenencias, encontramos dinero de otros países, la verdad que un procedimiento excepcional, avalado por la Jefatura Departamental, por la Dirección de Seguridad del Municipio, por la Fiscalía, que estuvo en todo momento acompañando y presente en el lugar, así que la verdad que muy, muy contento de estar a cargo de semejantes monstruos para la prevención y la investigación de los hechos delictivos. Comisario, hubo también robos en actos de Kicillof, en Pergamino y en Arrecifes, ¿podrían ser estas mismas personas los autores? Nosotros tomamos conocimiento de ellos, después de que se ocurriera todo esto, nos estuvieron empezando a llamar, como con la información empezó a correr, como quien dice, tuvimos contacto directo con los jefes comunales en el marco policial, de las vecinas que tuvieron visita del señor Kicillof, así que sí, podemos ver que acá han cometido hechos delictivos similares al que padecimos en la ciudad, no corrieron con la misma suerte que tuvimos nosotros de poderlo garantizar y aprenderlo, pero bueno, estamos esperando que lleguen damnificados y o personal policial para lograr las pertenencias que pudimos secuestrar, los elementos que tenían consigo los malvivientes, para haber sido reconocidos por alguna de las personas que fueron víctimas. Lástima que no les informaron a ustedes de esto que había sucedido en otras localidades, porque podrían haber trabajado de otra manera también, ¿no? Es que, bueno, nosotros, lo que por ahí, nosotros lo primero que hicimos era alertar a la localidad de Cine, que era donde tenían la próxima visita del señor Kicillof, y bueno, ellos enseguida, no solamente se pusieron a disposición nuestra, sino que fueron hasta el lugar donde volvía a presentar el señor Kicillof, y pudieron adoptar otro tipo de medidas, ¿no? Nosotros recién estuvimos con un montón de gente en distintos comercios, y todos dicen lo mismo, ¿no? Todos felicitan a la policía por el rápido accionar cuando estas cosas pasan en otro lado, y bueno, no se logra, menos en forma tan rápida, poder cerrar el caso, porque evidentemente aquí el caso ya está cerrado, detenidos, elementos recuperados, la verdad que lo felicitamos nuevamente, y a usted en nombre suyo, a todos los que han trabajado en esto, porque bien vale la pena hacerlo, sobre todo, si bien usted me puede decir, y es el trabajo nuestro, y cosa que es cierta, pero bueno, evidentemente en otros lados pasó lo mismo, y no han obrado tan rápido y tan en forma efectiva como aquí. Yo soy un convencido, lo hablamos creo que fue ayer que hablamos, y yo soy un convencido de que cuando uno viene a trabajar, se puede trabajar, y cuando uno tiene un equipo en la espalda, que lo banca, que lo apoya, todo es más fácil. Yo agradezco recibir este honor de felicitaciones, que para nosotros es una caricia total alarma, es una energía, para el personal policial no hay nada más lindo que ser reconocido por el vecino, y acá tenemos todos efectivos policiales que son de la ciudad, eso que acaba de decir usted, lo que hemos olvidado en la última hora, baja el personal policial acá, y me cuentan que lo pararon, lo pararon acá en la plaza, para decirles felicitaciones, muy bien, hay que seguir adelante, la verdad que es un gusto, la verdad que es un honor, porque es un honor para mí, estar a cargo del personal que tengo a cargo, que lo dije ayer también, todos tenemos por ahí alguna cosa que limar, pero cuando hay que ponerse la camiseta, la camiseta se va a tener puesta, es una cosa hermosa. Y están todos, claro. ¿Las cuatro personas detenidas permanecen aquí todavía? Estamos a la espera de la decisión del traslado de las malvivientes a otra sede policial, el día de mañana se han traslado nuevamente para la sede de la Fiscalía en San Nicolás, ahora están todos a resguardo en la sede nuestra, a pronto traslado, los elementos secuestrados permanecen acá, estamos a la espera de nuevas directivas del juzgado, y bueno, hasta ahora todo sigue, como estábamos pensados, que tenía que estar normal. Esperemos que la justicia esta vez disponga que esta gente tiene que estar donde tiene que estar, ¿no, comisario? Lo que me parece muy bueno es que, más allá de la investidura del señor Intendente, el trabajo es como con cualquier vecino, ¿sí? Nosotros, cuando acudimos, no acudimos, sabiendo a quién le había ocurrido algo, la realidad, si bien teníamos personal a distancia del acto, no nos habían pedido gente puntual para que estuviera cerca, y la verdad que el trabajo se hizo primero, y principal, sabiendo que le había ocurrido a una persona un delito, ¿sí? Que habían remitido contra sus bienes, o contra sus bienes personales, y después nos fuimos enterando, bueno, después nos enteramos, obviamente, rápido que fue el Intendente, pero el accionado va en cosa, sabiendo que era de cualquier un vecino más, ¿sí? Y la fiscalía lo entendió de la misma manera, y el comportamiento fue espectacular. Nosotros tuvimos la ayudantía de fiscales que tenía el cerramiento pegado a nosotros todo el tiempo con el tema de las decisiones, comunicación directa con la fiscalía de San Nicolás, y la decisión fue clara, precisa, y sin tutudiar, no hubo duda para nada. Yo creo que no hay más que decir, creo que acá salió todo redondito, como se sabe decir. Y en poco tiempo, lo que es más valioso. Le mando un abrazo grande, comisario, muchas gracias por este tiempo, felicitaciones nuevamente para usted y para toda su gente, y a seguir trabajando de esta manera, porque quiero decirle que nos, creo que lo que voy a decir ahora, lo sentimos todos, o por lo menos la mayoría, o creo que la gente de bien, nos sentimos cada día más seguros en Capitán Sarmiento, y bien vale la pena decírselo. No me quiero quebrar, porque la verdad que es emocionante. No, pero comisario, es cierto, porque esto, no es que yo se lo diga a usted para quedar bien, lo digo primero porque lo siento, y después porque la gente nos dice eso, fíjese que acá los pocos hechos que hay se esclarecen siempre, y esto no es común, no pasa en todos lados, y si pasa acá, ¿por qué no resaltarlo? Bueno, yo agradezco, agradezco el corazón, repito, soy muy feliz, muy feliz de estar a cargo de semejante equipo de trabajo, acá, realmente de equipo, es divino ver el personal policial cuando logró su cometido, aprender la malvidad, recuperar los bienes, la cara del personal es increíble, eso te llena el alma, y cuando el vecino lo reconoce, que es lo único que terminamos llevándonos, porque realmente somos parte de esta sociedad, mucho mejor aún. Comisario, muchas gracias, por este tiempo, por estos minutos, y bueno, a seguir trabajando de esta manera. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias, gracias, hasta luego. Así charlábamos con el comisario inspector Cristian Suárez, la verdad, ahora que no nos está escuchando, felicitaciones otra vez, porque la verdad que han hecho una tarea fantástica, muy buena, no es común, que esto pase y que se resuelva tan rápido, fíjense que hubo robos de la misma manera en Pergamino, en Arrecifes, y hoy aquí en Capitán Sarmiento, y el único lugar donde se los detuvieron y se recuperaron los elementos en poquito más de una hora fue aquí, en Pergamino no, en Arrecifes no, sí en Capitán Sarmiento, por eso creo que vale la pena destacar esto que ha pasado aquí, y bueno, por eso la nota con el comisario, estoy tratando de hablar con Ramón Ojeda, pero todavía no lo he podido contactar como para ver si podemos aportar algún dato más, algún detalle más a esto que ocurrió hoy en horas del mediodía con el robo al intendente de nuestra ciudad, Oscar Darío Ostoich. Bien, 7 de la tarde, 28 minutos en todo el país, vamos a cortar la transmisión por Facebook y seguimos, amigos, invitándolos a que estén con nosotros, 107.5 CS Hoy 24 Radio, mañana sábado tenemos, 10 de la mañana en vivo Javier Iguacel, le vamos a preguntar a Iguacel si no tiene miedo de ir preso, las cosas que se dicen, que está procesado, le vamos a preguntar todo a Iguacel mañana a las 10. Mañana a las 11, Daniela Ortiz, candidata a intendente por consenso federal, luego de ganar la interna, por supuesto, con todas las ganas Daniela, de dar el batacazo y poder transformarse en intendente de nuestra ciudad. Mañana sábado. Y a las 12 vamos a estar aquí con Maricel Bell y con algunos de los chicos que viajaron, que ya están en nuestra ciudad, que viajaron al Chaco Salteño a una escuela Wichi para llevar alimentos, para llevar zapatillas, para llevar ropa y para tratar de darles una mano. Así que todo esto mañana sábado aquí en CS Hoy 24 Multimedios donde pasan todas las voces, donde vos te enterás de todo, escuchás a todos los candidatos. Nunca te vamos a decir tenés que votar a este, a este no lo votes. Nosotros nunca te vamos a decir eso. Sí te vamos a dar la oportunidad de escucharlos a todos. Después vos sabrás bien a quién elegir. Cortamos la transmisión de Facebook y seguimos en nuestra radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!